de la ciudad de Mar del Plata en el predio Tatore Uoso con el móvil de Javier Germinario. ¿Qué tal Javier? Ahí vamos a tomar contacto con nuestro móvil, lo decíamos, una mañana bien caliente en el club atlético Aldo Sibi, despedida de Teté Quirós, como lo decíamos, lo llamaron los dirigentes por teléfonos. Él manifestó sus fuerzas para seguir y finalmente fue despedido por la comisión directiva. Ahora sí, nos vamos al predio Tatore Uoso, está Javier Germinario luego de la práctica de una semana caliente, cómo se está viviendo por aquella zona la situación de Aldo Sibi, Javier. Agustín, te escucho muy bajo, buenas tardes. Estamos aquí en Punta Mogotes, en el predio Salvador Tatore Uoso, donde como vos lo decías hace minutos nada más, no hubo actividad pese a que hoy debía ser la primera jornada semanal de entrenamiento. Recordemos que Aldo Sibi jugó el domingo en Mendoza, tuvo un largo viaje y por eso el plantel tenía libre la jornada del lunes. Es una jornada de especulaciones, de rumores, de idas y venidas. Sin embargo, las fuentes que nosotros manejamos indican que fue esta mañana cuando Fernando Teté Quirós dejó de ser el entrenador del primer equipo del puerto de la ciudad. No anoche, como señalan los medios, y no hasta que tuvo que pedírselo y tuvo que echarlo directamente José Moscusa, el presidente de esta entidad. Ahora, justamente fue Moscusa el que se entrevistó con el plantel esta mañana, algunos metros donde estamos ubicados nosotros, en el vestuario de la cancha principal, donde debió haber entrenado Aldo Sibi, una práctica que como vos decías no se llevó a cabo. Bueno, lo que marca Javier es cierto. Nosotros nos comunicamos antes de esta edición de Telediario con Fernando Quirós, pudimos dialogar con él, nos pidió no salir al aire porque está arreglando el tema de la recesión económica, necesita recibir el llamado de la dirigencia para terminar de desvincularse con lo que se sabe de una situación económica particular porque él tenía contrato hasta junio de 2017 y fue, como bien dice Javier, despedido. No hubo reunión anoche, hubo una primera llamada esta mañana donde, como manifestábamos recién, Teté Quirós le dijo que tenía las fuerzas necesarias para seguir a los dirigentes de Aldo Sibi, lo volvieron a llamar, le sugirieron que dé un paso al costado, se volvió a negar Teté Quirós y finalmente la decisión la toma la dirigencia del tiburón de despedirlo. Pero también está muy bien lo que marca Javier, lo que pasó esta mañana en el Tratador de Uoso, la reunión de José Moscusa, el presidente de Aldo Sibi, en el vestuario con los jugadores. Porque como contábamos ayer en la edición de noche de Telediario, la dirigencia de Aldo Sibi sabe que el problema radica en el plantel. Pero claro, una vieja máxima, podemos decir, de fútbol argentino, no se puede despedir a todo un plantel entero. Entonces, la cabeza que rueda es la de finalmente el director técnico como este, Teté Quirós, que venía con una tensa relación con el plantel. ¿Y qué si se puede, Agustín? No, digo, no se puede despedir a todo el plantel, pero ¿qué práctica alternativa existe? ¿Y qué es la que ocurrió en este caso? La visita de cuatro o cinco referentes, identificados con la barra brava del club, con los... Sí, lamentablemente se hace la situación. ...que tuvieron acceso al vestuario y también que conversaron con el plantel. El plantel fue convocado, lo que no sabemos es qué pasó primero. Sí que el plantel fue convocado aquí a este lugar y que, al revés de como tenía que ocurrir, no entrenaron. No entrenaron porque no era técnico o no entrenaron porque hubo una entrevista, una conversación, no sé en qué términos poner, lo que fue un contacto directo y dentro del vestuario, entre cuatro o cinco referentes de la hinchada y el plantel de la primera división de Aldo Sivi. Esto tenemos la certeza de que ocurrió, de que fue parte de lo que pasó esta mañana y una versión indica que fue lo que impidió verdaderamente que hoy el equipo practicara. También es cierto que no hay nadie que dirija el primer equipo, que podríamos mencionar a Carlos Orci, que es quien tiene a su cargo todo el fútbol amateur de la institución del puerto de Mar del Plata y que tal vez podría ser el técnico el próximo lunes, cuando Aldo Sivi tenga que jugar aquí en Mar del Plata, frente a Defensa y Justicia. Sin embargo, esas son todas especulaciones. No tuvimos acceso a la comisión directiva, no tuvimos acceso todavía a quienes son los referentes en materia de comunicación de esta institución que juega en la primera división del fútbol argentino y la que está hablando hoy todo el país. De hecho... Todo es versiones... Claro, de hecho, Javi, disculpame, la propia comunicación oficial todavía no se expidió. Eso habla de que los dirigentes todavía están viendo los pasos a seguir. El que habló fue Tete Quiroz, como lo contábamos también con diálogo aquí con Telediario, con nuestra producción en la previa de esta edición. Y nos comunicaba eso, ¿no? Que la dirigencia de Aldo Sivi primero le sugirió a él dar un paso al costado. Algo que se vive a diario, podríamos decir, en las despedidas de los entrenadores del fútbol argentino, ¿no? El famoso común acuerdo. Nunca existe eso. Nunca existe un común acuerdo. Siempre o la dirigencia te quiere echar o vos querés renunciar. No existe el común acuerdo porque luego, de hecho, legalmente, hay que arreglar la parte económica. Hay un contrato firmado y estipulado que se rompe en cierta manera o se renuncia si es por decisión del propio entrenador. Por eso digo, hay una tensa relación. Sí. No, digo, eso ocurre cuando el técnico sabe que no puede hacer nada con el equipo que tiene. Claro, claro. Que no es el caso de Fernando Tete Quiroz, que pudo elegir, que pudo participar de la elección de los jugadores que fueron incorporados, que estuvo en todo el proceso en esta etapa, incluyendo lo que fue la pretemporada. Y además, bueno, está la cuestión económica, ¿no? Porque una cosa es que uno se vaya solo y otra cosa es que tengan que despedirlo cuando todavía falta un poco menos de un año, ¿no? Hasta mediados del año que viene es cuando había contrato. Bueno. El equipo, esto sí es información oficial, Agustín, está convocado mañana a las 10 de la mañana. Será el momento para estar en este lugar y para ver, en todo caso, quién agarra el siluato y se para en el medio de la cancha a resolver esa primera práctica, ¿no? Bueno, con respecto a lo que vos decías de la relación de Tete Quiroz con el plantel, si leemos entre líneas, cuando le preguntaron si notaba falta de compromiso luego del partido ante Godoy Cruz de los jugadores, dijo que de ese tema no hablo directamente de Tete Quiroz, ¿eh? No dijo ni sí ni no, pero si leemos entre líneas, la relación era distante, por lo menos. Cuando hoy, luego de que le comuniquen su despedida del plantel como entrenador de Aldo Sibi, él dijo que dialogó solo con dos o tres jugadores, con dos o tres referentes, no con todo el plantel, sino que le comunicó en forma grupal a los jugadores, pero que después no muchos se le acercaron a él a pedirle explicaciones o hablarle. También se especulaba con cierta relación desgastada con José Moscusa, quien en algún momento, y al propio, a vos mismo, Javi, si no me equivoco, en Córdoba, en el ascenso de Aldo Sibi a la primera división, dijo que Tete Quiroz no se va a ir nunca a Aldo Sibi, que es un referente en el banco de suplentes. Bueno, algunas cuestiones estaban con cierta aspereza como excusa. Por ejemplo, el tema que tocaste vos recién, los refuerzos. Quiroz sintió que en algunos jugadores, él no los había pedido, que había sido más por parte de la dirigencia, que se habían acercado a Aldo Sibi, en su momento cayó, y por eso él dice que hoy no lo puede utilizar como excusa. Ciertos detalles que terminaron desgastando la relación jugador-cuerpo técnico, y la relación también entre dirigente y cuerpo técnico. Lo cierto es que Tete Quiroz, hoy, no quiso renunciar. Claro, es necesario señalar que esas declaraciones, las que vos recordabas en el estadio, en la puerta del estadio de Instituto en Córdoba, después de logrado el ascenso, se dan en los momentos de felicidad, en los momentos de mayor alegría, en los momentos en los que además ese era el plan, y eso hay que reconocerlo, y es cierto. Claro que después las cosas cambian, ¿no? Lo que sería extraño que ocurriera es que el plantel no le responda a su técnico, y sí responda a una apretada, a un discurso, a un planteo, a una forma de amenaza, que es la que pudo haberse dado entre cuatro o cinco referentes de la hinchada dentro del vestuario, después de una jornada en la que no hubo práctica. Sería muy extraño que el desempeño de Aldo Sibi cambiara ahora, y justamente cuando se quedan sin director técnico, y en todo caso habría que leer entre líneas de allí que era el plantel que no estaba de acuerdo con que Quiroso siguiera y que su forma de resolverlo fue con desempeños insuficientes que llevaron a la salida del técnico del equipo. Lo cierto es que mañana están convocados a entrenar, que cada vez falta menos para el próximo partido, en realidad tuvo una semana larga Aldo Sibi y se pudo haber aprovechado justamente eso, pero claro, el plazo se acorta. Aldo Sibi está en la posición 28, y lo que tiene ahora es un duro camino por delante para recuperar posiciones. Sí, también urge el promedio en el descenso. Te invito Javi a ver algunas placas para pasar el limpio de la situación de Aldo Sibi, cómo fue esta mañana lo sucedido con Teté Quirós y su despedida. Bueno, los números en este campeonato de Teté Quirós, que está cumpliendo su segundo ciclo, o que cumplió hasta hoy su segundo ciclo en el Tiburón, recordemos que la temporada 2011-2012 con Aldo Sibi en la B nacional, fue también el entrenador, también fue despedido en aquella ocasión, le ganó, por ejemplo, a River como visitante en la temporada que estuvo en la segunda categoría de fútbol argentino, el millonario. Los números de este campeonato, un partido ganado, el triunfo como local ante Talleres, tres empatados, 0-0 todos como visitante, y cuatro perdidos, el último 3-1 ante Godoy Cruz, que termina siendo el partido de la despedida. Tenía contrato, como decíamos, hasta junio de 2017. También hay que decir que en este segundo ciclo, que empezó en el 2014 en el torneo de la B nacional, ganó cinco partidos y empató tres y perdió uno en la segunda categoría, tuvo dos empates por Copa Argentina y un total en la primera división de 16 triunfos, 15 empates y 23 partidos perdidos. Un 43% de efectividad, que para un equipo recientemente ascendido no es malo. Declaraciones de Teté esta mañana a Telediario. No pienso cobrarle todo el contrato a Aldo Civi, solo arreglar un resarcimiento económico. Lo lógico, le quedaba prácticamente un año, poco menos, pocos meses menos de contrato. Los dirigentes me comunicaron que era conveniente que diera un paso al costado. Lo que contesté fue que tenía fuerzas para seguir, pero me dijeron que era una decisión tomada, dijo Teté Quirós, como explicábamos hoy. También, Fernando Teté Quirós, no me voy a ir de un día para otro de Mar de Plata. Decíamos, hace tres años vive en la ciudad, tiene familia, radicada en nuestra ciudad. Tengo que arreglar los detalles de la desvinculación. Palabras de Teté Quirós, que como lo explicábamos también, en estas horas se estará arreglando la rescisión de su contrato y se va a despedir de Aldo Civi, con seguramente un arreglo económico necesario entre ambas partes. Y esperemos que lo más justo también, porque Aldo Civi debe buscar otro entrenador. Y allí empieza otra historia esta semana. El primer nombre que suena fuerte tiene pasado en el banco del tiburón y es Darío Franco, aquel jugador formado en las divisiones inferiores de Núñez Obrador de Rosario, que fue entrenador, por ejemplo, de instituto en la primera división, de último paso por defensa y justicia en el fútbol argentino, y que es el nombre que más fuerte suena hasta acá en el seno de la dirigencia de Aldo Civi. Habrá que ver si se convence, habrá que ver si se trata de designar un entrenador esta semana para dirigir las últimas prácticas, teniendo en cuenta que van a ser bastantes, porque Aldo Civi juega recién el lunes a las 19 antes de defensa y justicia, o si se espera una semana con entrenador alternativo, como bien decía Javi, mañana lo veremos en la práctica ya pactada en el Tatore Uoso, y se espera traer al entrenador con 15 días de trabajo, porque va a haber eliminatorias el otro fin de semana y parate en el fútbol local. Bueno, es cierto, es Agustín, todo eso puede jugar a favor, mañana lo vamos a terminar por comprobar a las 10 de la mañana, cuando el plantel tenga que reunirse aquí, que fue convocado para volver a entrenar, y para empezar a preparar su partido, porque si algo que no se va a poder es eludir la cita del próximo lunes, justamente ante defensa y justicia, allí se conocerá con certeza cuál será el futuro inmediato del equipo marplatense en la primera división. Lo cierto es que no solo ocurrió con nosotros, nos han contado algunos colegas, nos han contado gente ligada al club, que no pudo comunicarse en lo que va de la mañana de hoy con la dirigencia de esta entidad, más allá del rato que estuvieron conversando con los jugadores, el presidente y otros allegados, mantuvieron sus teléfonos apagados, así que se me ocurre, a mí especulando, que primero va a hablar Fernando Tetequirós, que después de que se escuche su palabra, en lo que queda de la tarde de hoy o recién mañana a la mañana, tal vez en coincidencia con la hora a la que comience el entrenamiento, tengamos acceso a las autoridades del club y ahí se sepa, cómo va a encarar la próxima semana y el resto del torneo el equipo del puerto de la ciudad. Bueno, muchas gracias por el contacto Javier, y mañana seguramente estaremos de nuevo en el Tratador de Bozo con toda la actualidad de los CIVI. Hasta luego.